Música ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Pero bueno, dale Tú no ves el semáforo, estás ciego No, el que no ve nada eres tú, respeta el rayado Tú, respeta las canas Profesor Cuevas Blanco, Javier Pero que le tuve, muchachito Sigo estudiando, profe Terminemos con esta lucha diaria Baja la guardia Baja la guardia